motor los concept cards más interesantes del salón de ginebra la mayoría apuesta por propulsión eléctrica y sistemas de conducción autónoma algunas marcas aprovechan la celebración de un salón del automóvil para mostrar sus ejercicios de diseño y tecnología en forma de prototipos y concept cards y el de ginebra no es una excepción de hecho su gran importancia a nivel internacional lo convierte en un magnífico escaparate para ver no sólo aquellas novedades del producto que llegaran a los concesionarios sino también toda una serie de ejemplares que avanza en el futuro del sector como primer ejemplo podríamos dar la gonda vision concept la gonda así se llama la marca creada por aston martin para comercializar automóviles eléctricos de lujo todavía faltan al menos tres años para que lleguen al mercado pero el prototipo de cuatro puertas vision concept avanza las líneas de diseño de estos exclusivos productos de cero emisiones además de esta berlina la marca ha presentado en ginebra un cupé y un sub en maquetas a escala un cuarto lo que demuestra su voluntad de contar con modelos en distintos segmentos también tenemos el más de visión cupé este concept card materializa la visión de diseño de mazda para toda una nueva generación de modelos las proporciones de esta berlina de líneas fluidas con el habitáculo desplazado hacia atrás son características de un diseño de cupé clásico al mismo tiempo el vehículo da la sensación de estar proyectado hacia adelante como un deportivo de altas prestaciones este perfecto de equilibrio formal sumado a una estética sensual han hecho merecedor de varios galardones el último otorgado en este mismo salón automovilístico lo ha distinguido como el mejor concept car del año el interior por su parte interpreta un concepto de la arquitectura tradicional japonesa para crear una profundidad tridimensional que crea un espacio relajado nissan imx kuro este prototipo que debuta por primera vez en un certamen europeo es un crossover eléctrico con una autonomía de 600 kilómetros que además avanza al futuro de la denominada movilidad inteligente nissan el sistema de propulsión monta dos motores uno en cada eje el corazón tecnológico de imx es la futura visión del pro pilot que ofrece una conducción totalmente autónoma este sistema permite viajar en modo manual o con el piloto automático según se elija una u otra movilidad la configuración interior cambia con la función pro pilot activada el volante se esconde en el salpicadero los asientos se reclinan para favorecer la relajación de los ocupantes